Nada más. Claudio X. González. La incapacidad política de la narcocandidata Claudia Sheinbaum es patente. Por eso la escogió el perverso narcopresidente AMLO, dueño y señor del narcopartido Morena. De llegar a ganar ella sería meramente la ejecutora de los designios y caprichos autoritarios y destructivos de él. Bueno, no le llegan ni en el equipo de campaña en la oposición a lo que está presentando en estos momentos en conferencia la doctora Claudia Sheinbaum. Estoy esperando que nos proyecte el equipo de producción en los controles don David. Este anuncio que hace la doctora Claudia Sheinbaum de su equipo que llevará a las riendas de esta campaña rumbo al dos de junio. Vamos a ver y escuchar lo que dijo la doctora hace unos minutos. Y el día de hoy quiero presentarles el equipazo ganador del 2 de junio del 2024. Como ven hay una enorme unidad en nuestro movimiento. Están aquí quienes participaron en la encuesta para la coordinación nacional de nuestro movimiento y mujeres de primera también que son parte de este equipo de la coordinación de campaña. Se los presento y después contestamos sus preguntas. Mario Delgado, coordinador general de la campaña. Citlaly Hernández, es coordinadora de enlace con mujeres, muy importante. Adán Augusto López, coordinador político. Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros. Marcelo Ebrard, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Estela Damián, coordinadora de defensa del voto. Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales. Renata Turrén, coordinadora del vínculo con diálogos por la transformación. Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial. Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial. Manuel Velasco, coordinador de alianzas. Y Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas. Ella no pudo llegar el día de hoy. Y César Yañez, coordinador de agenda y giras. Este es el equipo que me va a acompañar estos tres meses en la coordinación de la campaña. Tenemos reuniones permanentes, estamos todos integrados. Y repito, es el equipazo que nos va a llevar al triunfo este 2 de junio. Y mi querido, mi querido Julián Atilano en la tienda de enfrente. Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, Alito Moreno, Meco, perdón, ¿qué dijo Marco Cortés? El Chucho de Zambrano. No, 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 no. ¿Qué cosa? Y desde la vocería no oficial, Carlos Salasraque. No, no, no. Está para... No, a ver, ayúdame, Julián Atilano. Pues mira, estamos viendo ya la institucionalización o la formalización de lo que lo que hace varios meses nombró ahí en el centro de la Ciudad de México la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, salvo dos personas más que estoy viendo que sumó, pero básicamente está formalizando. Esto es un equipazo. Me gusta mucho ver a todas estas personalidades juntas y juntos. Y palo para los críticos al interior del movimiento y para los de la oposición. Marcelo Ebrard ha anunciado como parte de este equipo de campaña, por si quedaban dudas. Así es, mira, yo he sido muy crítico de Marcelo Ebrard en su momento, creo que fueron y han sido críticas legítimas a su actuar. Creo que no actuó bien en su momento, pero pues al final no deja de ser parte de esta 4T y qué bueno que que ya ha salido. Vi también una entrevista hace poco que le hizo Ciro Gómez Leiva a Marcelo Ebrard, en donde pues sitúa muy bien el papel de la DEA y el intervencionismo yanqui en México y qué bueno, sabe del tema, está en el lugar, en su lugar, que es el tema de vínculo con relaciones, con la parte exterior, pues por decirlo de alguna forma. Y sí me gusta que haya unidad. Lo que necesita la 4T, sobre todo, te digo, ya no si se va a ganar o no, para lograr el plan C es tener esa esa unidad, este y me parece correcto. Ya después vamos a ver el siguiente paso, porque ahorita no sé, tal vez como el no conté el 50 por ciento de estas personas van a estar en el Senado, van a estar en diputados, etcétera. Entonces vamos a ver cómo se reconfigura, cómo es el cambio de esta feta. Pero mira, cualquiera de ellos, incluso le gana a Xochitl Galvez, no en un debate en la presidencia para elegir jefa de Manzana. O sea, realmente lo que vemos con la oposición en los medios corporativos, ahí hablando incluso, porque es la narrativa que se ha querido impulsar, hay dos que yo identifico, Vicente. Una, la del autoritarismo, que es totalmente inverosímil, y otra que me parece absurda, pues ya es una locura creer que puede ganar Xochitl y que entonces el presidente no va a aceptar esa victoria. O sea, ya es incluso verle la cara a sus propias audiencias, creer que sus audiencias están tontas, pero pues bueno, parece que hay gente que no sale de su burbuja. Yo cada vez veo más fuerte la campaña de Claudia Sheinbaum y ella ya está viéndose al próximo 2 de junio sin miramientos y va avanzando. Prácticamente no es que sea tramite, tampoco hay que pecar de soberbia, pero pues bueno, quien hace bien el trabajo, quien es disciplinada, quien está haciendo lo que tiene que hacer, pues como resultado va a tener la victoria electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!